Hola, soy el científico Hugo. He dado muchos premios, estamos en el laboratorio de Aguas Plus y voy a demostrar que el azúcar pasamos con el azúcar. ¿Qué has mezclado ahí dentro? He mezclado azúcar con colacao y el colacao va a subir hacia arriba y el azúcar se va a tener abajo porque el azúcar pesa más que el colacao. ¿Has agitado? Ahí vemos a Ali del humillo, ¿verdad? ¿De qué es? Que decías tú que era humo, pero hemos dicho que no es humo, ¿a que no? ¿Qué era?